Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Pumas se enfrenta al Atlas en partido correspondiente a la semifinal de Ida Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Pumas vencerá al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que he decidido a países que apoyas al equipo de Pumas o al equipo de Atlas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que irse hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder crack suscríbete y deja tu buen like Y bueno amigos vaya partidazo tendremos correspondiente a las cuartos de final Correspondiente a las semifinales y en esta ocasión amigos el equipo de Pumas Buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del estadio olímpico universitario al equipo de Atlas Así es amigos por un lado tenemos al equipo local los Pumas Buscarán aprovechar su localidad el día de hoy en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México Bien de vencer a las águilas del América en los cuartos de final Venciéndolos 3 a 1 marcador global Los universitarios llegan bastante motivados llegan con todo Y ahora amigos que juegan en su cancha buscarán sacar el triunfo para llegar bastante bien al partido de vuelta Por otra parte amigos tenemos al equipo de Atlas Los rojinegros llegan bastante motivados Bien de eliminar en los cuartos de final a los rayados del Monterrey En un partido bastante cardíaco Llegan bastante bien llegan bastante motivados Y ahora buscarán sacar el triunfo en cancha del estadio olímpico universitario Y bueno amigos el partido entre Atlas y Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN Y también va por la señal de TV Azteca Va por el canal 5 por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten se programen y no se lo pierdan Amigos hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video